Ministerio del Interior En el Cerro Las Cabras operan tres estructuras criminales y es importante que estos criminales sepan que sabemos quienes son alias Ney, alias Papucho y alias El Llorón ellos han ocupado territorialmente el Cerro Las Cabras ellos tienen la opción de salir del Cerro Las Cabras inmediatamente no hay horas, no hay días deben salir, evacuar inmediatamente del Cerro Las Cabras hemos preparado una intervención contundente en el Cerro Las Cabras no vamos a permitir que un día más nuestros jóvenes de diferentes colegios, de diferentes unidades educativas puedan acceder a estas estructuras criminales y seguir con el consumo de droga acabando su vida es decir, a las estructuras criminales de microtráfico, de narcotráfico en el mundo y por supuesto en nuestro país también no solamente les interesa comercializar la droga ya no solamente les interesa tener el dinero de la droga lo que les interesa es tener el poder en el territorio por eso nosotros hablamos de este concepto de recuperar la soberanía ciudadana tenemos que recuperar el espacio público tenemos que recuperar la institucionalidad del Estado, de los gobiernos autónomos descentralizados del gobierno central pero sobre todo la institucionalidad de la ciudadanía en cada uno de los barrios Ministerio del Interior